Proba el balón y dispara el ataque rival. Lemar. Busa Diaby. ¡Ojo! Porque se pasa el medio gol. ¡Gol! No han tardado nada en abrir la lata. Reimindo mandaba. Yonea Mezaga. Ángela Sosa. Son. Davis. Ha hecho que el balón salga por el lateral. Son. Son entrega la posesión al rival. Kingsley Coman. Tabitha Chavinga. Quiere meterse hasta la cocina. La boca. No doy crédito. Acaba de tirar a la basura. Un gol cantado. El Hurricane se abre por la banda al ver el espacio. Vuelven a la carga. Y señalan fuera de juego. Diaby. Aquí puede llegar. consigue rematar. Y lo para de manera increíble. La pone centrada. Expulsa el balón a puñetazo limpio. Lo intenta Davis. Y vuelve a detener otra parada para el currículo. Kudus. Alma redondo. Son. Ahí está Son. Hacia el hueco bombeadito. Podrá marcar. Y salve el disparo. La defensa consigue frustrar el ataque. Eso es lo que se denomina un paradón salvador. Si les hubieran empatado ahí, ahora verían el partido con una perspectiva bien diferente. Ha sido una gran parada desde luego. Y siguen defendiendo, intentando recuperar la pelota. El Hurricane al ataque. Pero con una buena acción defensiva, terminan con cualquier posibilidad de ataque. Y despeja el balón de la zona de peligro. Tremenda pelota. Acaba de poder por encima de la defensa. La toca Alemar. Ángela Sosa viene a recibir. El problema que tienen es que no están llegando al último tercio ni generando grandes ocasiones. Además, ahora que han llegado, han definido de pena. Pierden por uno, pero muchos tendrán que cambiar si quieren remontar. La presión alta les está dando buenos resultados. Ángela Sosa. ¡Puede haber peligro! Le arrebata el balón en el área. Palón para el barredondo. Tiene la posibilidad de empatar. ¡Gol! De Ángela Sosa. Tiene varias opciones de pase. ¡Gol! 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 Desarticula la jugada con un robo de balón. Con esto llegamos al intermedio aquí y solo quedan 45 minutos más por delante. Todo listo para la segunda parte. ¡Que ruede el balón! Reinildo. Yonea Mezaga. Yonea Mezaga. Se lanza bien. Buena parada. A ver si encuentra rematador el centro. Le salvó el larguero, pero esto no ha acabado. Y no consiguieron hacer lo que querían. Atención, que pueden salir en estampida. Alba redondo. Yonea Mezaga la juega. La presión sobre el área rival cada vez es mayor. La juega Sosa. Ángela Sosa viene a recibir. Va por el balón y lo remaya. Davita Chavinga. La pide y la recibe Geisse. ¡Qué bien trabaja este equipo! La presión al... Puede centrar al área. Puede romper las tablas. Esta vez no se ha dejado engañar y le ha ganado el duelo. Pues sí, ha sido una de esas paradas de leer la mente de su... ¡Y el balón al fondo de las vallas! ¡Bol! ¡Y ahí están! ¡Por delante de nuevo en el marcador! Consigue interceptar el balón. Geisse. Catotó. Le arrebata el balón cerca de su propia área. Sosa. Parecía que no había por dónde pasaba. Pero mira por dónde la ha metido. Va directo a gol. Y entra. ¡Es gol! Empata un poco después de recibir un tanto. Minutos de auténtica locura. ¡Gol! ¡Gol! Alba redondo. ¡Sí, sí, sí! Esa pelota bombeada puede llegar a buen puerto. ¡Ojo que solo suele fallar desde ahí! ¡Gol! ¡Un otro más en cuestión de minutos! ¡Y espérate que no veamos más! Está lejos de ser una entrada limpia. Creo que merece la tarjeta amarilla sin duda. Yonea Mezaga. Ángela Sosa. Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. Atención al contraataque. Pueden plantarse en el área rival. Puede igualar el marcador. Recupera tras el rechazo. ¡Mucho ojo! Espalda detiene el partido para pitar libre directo. A veces pasan estas cosas. No paras de llegar a la portería rival y sin saber cómo vas perdiendo. Pero la única solución para darle la vuelta a la situación es seguir igual. Y vuelven de nuevo al ataque. A ver si mejora la efectividad. Tiene opciones de centro al área. Y acaba el peligro. Gran entrada. Neizan a qué. Kudus. Son. Terreno abierto para correr. ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Gol! Ahora pueden afrontar el partido con más calma. Sabiendo que tienen dos goles de ventaja. Con este llevamos seis goles como seis soles. Cuatro a dos. Geisel. Y con esto termina el ataque. Yone a Mezaga. Y le cae suavemente desde las alturas. ¡Catotó! ¡Pero cómo ha visto ese hueco! Y corta el pase justo a tiempo. Y entramos en los últimos cinco minutos. ¡Y ahora sí entra! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.